Los empleados públicos siguen en pie de guerra después de la manifestación del pasado domingo que secundaron unas 2.000 personas en León. Este miércoles ha sido el turno de protesta del personal no docente en el ámbito de la educación. Varias decenas de personas se han concentrado ante la sede de la Delegación Provincial de Educación para reivindicar que su función laboral supone garantizar la democracia y los servicios públicos. Por ello, frente a los recortes que les afectan directamente, reivindican que sea la clase política la que predique con el ejemplo. Eliminar los puestos políticos de las amistades que hay en las distintas administraciones públicas es el primer sitio por el que tienen que recortar para que realmente la gente que hemos aprobado unas oposiciones sigamos ahí, en nuestros puestos de trabajo y defendiendo a todos. Los trabajadores públicos insisten en que ellos no son los culpables de la crisis, a pesar de que sobre ellos se han aplicado varios recortes salariales o se les ha suprimido la paga extraordinaria de Navidad. Además, se propone eliminar los días de descanso por trabajo acumulado, un sistema que se aplicaba a este tipo de trabajadores durante los últimos años. Además, temen una importante pérdida de empleo. Incluye en el recorte de personal. Cada vez somos menos trabajadores, cada vez el trabajo se está acumulando más y la gente no puede ir a contra de ellos. Ya no hay, han despido muchos interinos, no van a contratar más. El personal laboral ahora, como sabéis, va a entrar en vigor hoy una ley en la cual se puede producir un despido colectivo de personal laboral. Por una razón es que cualquier administración las cumple ahora de sobra y entonces quieren acabar con nosotros. Es lo único que quieren acabar con nosotros. Los trabajadores públicos aseguran que seguirán con las protestas para que las administraciones cambien la forma de abordar la crisis, cuyas medidas aseguran que inciden directamente en un colectivo que también reivindica sus derechos.